Música Bueno, la festividad de San Juan en el mundo rural es una festividad que todavía se celebra en la mayor parte del país en algunas regiones más que en otras pero es parte de la tradición cultural sobre todo el mundo rural en Chile y lo que nosotros hemos querido hacer es tratar de traer esa tradición cultural a este lugar que es un lugar en el cual diariamente transitan miles de personas muchos de ellos son pequeños productores que vienen y traen su producción y hay mucha gente también que son parte de nuestra raíz cultural agrícola, agraria, campesina que sigue muy bien en nuestro país por eso hemos hecho este esfuerzo con esta compañía de teatro tratando de poner de relieve esta celebración simpática amable y juguetona Las tradiciones del campo están muy ligadas a los procesos productivos porque la historia nos dice que las tradiciones nacen en un proceso agrario entonces nosotros quisimos destacar esa parte y obviamente hacerlo aquí en la Vega Central que también es un centro urbano muy reconocido y donde nosotros tenemos nuestra producción agrícola que se viene a vender y obviamente destacar quisimos destacar la prueba de las papas bueno, uno porque nosotros trabajamos con los productores que cultivan pero además porque es como la más común dentro de los santiaguinos y bueno, quisimos hacer esta intervención ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!